Pedía ayuda y cuando les han ido a rescatar han caído al agua. Hasta el momento solo se ha podido encontrar a 47 tripulantes con responsable en Roma y aquí día de unos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contra el viento y marea se trata de recuperar a las personas que se han caído al mar. Estamos robando cuando pretendían llegar a Lampedusa desde el norte de África. Desde la embarcación se ha pedido ayuda a las 4 de la mañana. La Capitanía del Puerto la fama de que eran 200 personas a bordo. 47, como decías, han sido rescatadas por las patrulleras y van a ir a un entorno de nueva Lampedusa. El resto no se sabe nada. Pese a que ahora mismo son 3 patrulleras que participan en el rescate. En el resto de la época del Pantel, también a la que aportes la Lampedusa. La Lampedusa, el Puerto del Noreste que mira los 29 metros de la traslada. La clasificación de los puertos es el punto de la aborrección de búsqueda y el rescate de las víctimas que se encontrarían, por cierto, en aguas territoriales de falta. Pero las autoridades puentes, así en principio manifestaron su orden de la actividad. La Lampedusa, el Puerto del Noreste que mira los 2 años de la zona de los abusos, y los pasos, la acción de la Áquila, los miércoles, les van a dar allí de homenajes a los mundos y también de protesto. A 350 metros, Mantíngale a la derecha. Mantíngale a la derecha. Entre esos dos cascotes, esta noche ha transcurrido la manifestación silenciosa. Era el éxito de una misa con la presencia del presidente de la República, George Anapolitano, que pondrá el toque en la Basílica de Santa María de Conemayo. Gracias, señora Kiribiz. Además, en Japón esta madrugada por fin nos han llegado buenas noticias. La empresa TEPCO, la que explota la central de Fukushima, ha conseguido sellar la fuga del redactor número 2, que estaba vertiendo al mar miles de toneladas de agua radioactiva. En Costa de Marfil, el gobierno de Utara ha prolongado hasta el viernes el toque de queda decretado en Avillán, una ampliación que se decreta después de que el expresidente Vazbo desmintiera ayer que fuera a aceptar la salida del país de contándole siguen los enfrentamientos. Francia y Naciones Unidas siguen intentando buscar una salida al conflicto y además el gobierno internacional. A partir de lo que podía tener actividades para ustedes, y se ha cometido allí, Jiménez de Vera. Y además, este mediodía, la Asamblea de Madrid ha convocado una concentración a propulsar por la última muerte de la violencia machista, ocurrió de ayer el ruto de la Fondo de Ardoz, la mujer, que ha llegado absolutamente a la manifestación de la pareja que el pilastro de López ha perseguido nuestro encadadero por una videoconferencia a través de su ordenador, que es la de su séptima víctima mortal por la violencia machista, por lo que va de año como siempre, como es el 016, es el teléfono de detención, es víctima del maltrato. Los tribunales nos dejan hoy además varias citas, una de ellas en el último de los juicios abiertos por el caso Cal, que hoy quedará listo para sentencia. Esta mañana está previsto que se presenten los últimos informes, tanto el que el fiscal ruta que pide la resolución del exceso de la policía Miguel Clancholo, como el de la acusación particular que pide 114 años de cárcel para él. Muy bien, a partir de las 10 el exministro popular y actual candidato a la presencia de la policía Miguel Clancholo, Francisco Alvarez, que es un parámetro de almar como opinión de los juicios abiertos del luto de imbéciles contra funcionarios. En el año 2010, Cascos acusó a la camarita de la policía. En los deportes, hoy me toca el turno al Barça, a partir de las 8 y media en tablero deportivo de Madrid, los de Guardiola buscan los finales de la Liga de Campeones, ante uno de los rivales que peor se les ha dado a la urana en los últimos tiempos. Ayer el Real Madrid ganó 4-0 al Tottenham, así que tiene casi asegurada su clasificación. Vamos a recordar que Parse y Real Madrid se cruzarían en una hipotética semifinal, así que vamos a ver qué pasa esta noche. A partir de las 8 y media, edición especial de Tablero Deportivo. Bueno, si Justin Bieber, el Justino S, como dice alguno otro, le dio suerte a ir al Madrid, ¿por qué no le va a dar hoy al Barcelona? Con la camiseta del Barça. Hoy dice que va a cantar con la camiseta del Barça. No, no, pero ahí él salió con la camiseta del Barça. Sí, sí, hay una foto que se le vio jugando con un grupo de chavales y llevaba la camiseta del Barça, así que Justin Bieber es del Barça. Eh, bueno. Está bien mucho. Mejor para él, está bien sucediendo una magnífica temporada. Sí, seguramente. Gracias. Hasta mañana, Laura. Hasta mañana. 9 y 8, 8 y 8 en Canarias. El Ojo Crítico. Este viernes paseamos entre poetas. Cantamos a la primavera en Córdoba y jugamos con las palabras. El Ojo Crítico en directo desde el Festival Cosmopoética en Córdoba. Con Laura Barrachina y Julio Valverde. Nos acompañarán poetas del mundo como Cés Notebon, premios nacionales como Kirmen Uribe y el flamante premio a lo EVE Córdobés, Pérez Azagustri. Este viernes, El Ojo Crítico desde el Centro Cívico Corredera de Córdoba. Nos acompañan a las 7 de la tarde en Radio Nacional. La vida es aquello que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Nada ahí seguro.